Cumple Macuspana llevando servicios de registro civil a las comunidades. Macuspana, Tabasco, a 12 de marzo, de 2014. En el centro integrador de la ranchería Bernet, tercera sección, el miércoles 12 de marzo a las 10 de la mañana, se realizó la ceremonia de matrimonios colectivos y asentamientos a través de un convenio de colaboración que realizó el registro civil 1 de Macuspana y el Seguro Popular. En este importante evento hicieron acto de presencia el presidente municipal, doctor Víctor Manuel González Valerio, su esposa la arquitecta Leticia Potenciano Correro, la licenciada Diana Ramón Lanestosa, oficial del registro civil 01 de Macuspana, ingeniero Arturo Feria Jerónimo, responsable del módulo de Seguro Popular en esta villa, en representación licenciada Zuleika Pico Ibarra, supervisora del Seguro Popular en el municipio, el séptimo regidor Virginio Jerónimo Montero y el delegado de esa comunidad Alberto Chable Pérez. La licenciada Diana Ramón Lanestosa, oficial del registro civil 01, expresó que estas acciones son una encomienda del presidente municipal quien cumple su palabra empeñada cuando se comprometió en campaña que el registro civil iría hasta las comunidades para que las personas de escasos recursos pudieran tener acceso a los servicios que la oficialía ofrece, además remarcó que con estas acciones las personas que sus hijos no tenían actas de nacimiento se les tramitan de manera gratuita y se les exenta el pago por ser colectivo de matrimonio y asentamientos, por lo que ahorran 448 pesos en los asentamientos y 256 pesos en los matrimonios y al mismo tiempo llega el módulo del Seguro Popular y en ese momento se le entrega la póliza ingresando a los niños al Seguro Popular. En un ambiente de alegría matrimonios dijeron estar agradecidos con el presidente municipal por este gran apoyo, ya que muchos de ellos habían tenido más de 19 años de vivir en unión libre y por fin pudieron arreglar su situación legal. Además una misma familia tenía hasta 3 hijos sin asentar, lo que contribuye a un buen ahorro familiar.